Buenas tardes La emoción de otros conciertos Nos acabamos de presentar en el Distrito Federal Donde nos fue muy bonito Y pues todavía no sabemos cómo nos va a ir aquí en la Arena Monterrey Pero por lo pronto lo que hemos recibido de cariño de la gente Estamos muy sorprendidos Yo estoy muy sorprendido ¿Y ahorita por qué nada más están ustedes dos? Que ni pensamos que necesitamos de verdad ¿Tienen planes nada más de concierto también de volver a grabación? Es posible, hay algunas propuestas Como estamos gozando todo este proceso Ya iremos decidiendo cómo y en qué momento Es gratificante poder hacer ya algo nuevo Poder entrar al estudio Poder hacer ciertas cosas en vivo Que se graben Estamos recibiendo Porque estamos gozando cada paso Y creo que como en la vida hay que gozar del presente Y cómo se van presentando las cosas Y ahorita lo que nos atañe y lo que es más importante Es el concepto del 23 aquí con ustedes Y ya veremos después Ahorita queremos enfocarnos en nuestro ensayano Y queriendo dar todo El traje exacto Entonces como que estaba más cómodo poder empezar a usar nosotros nuestros nombres Si la gente quiere seguir usando trans está perfecto Como tú lo ves Que según es que tiene mucho caso Yo en pos de poder En pos de tener edad Poder tener una nueva carrera O la posibilidad de tener más temas y méritos En esta nueva etapa Ay, sí, sí necesito quitarme el chaleco este Que me está quedando un poquito apretado A mí Dile, dile que te repito una besura Para ti es peso Para mí es un poquito más liberador Pero el nombre sí lo pudieran usar No hay ningún problema legal No hay ningún problema No hay ningún problema Y ahorita si estamos para grabar disco La disquera dice Queremos el nombre Y nosotros decimos Nosotros no lo queremos No, pero que sí Que la gente, el peso El recuerdo, el cariño Pues entonces sí lo usamos Pero nosotros queremos Bueno, yo particularmente Yo sí quiero empezar a decir Es decirse O mi vida O mi vida ¡Sá libre! ¡Vamos todos libres! ¡Sin algún chenón! ¡Vamos a adelante! ¡Vamos a adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a adelante! ¡Vamos! ¡Gracias!